Bendiciones hermanos, estamos una vez más en otro tutorial En esta ocasión quiero compartirles el tutorial de la canción El que levanta mi cabeza de Palabra en Acción Esta ha sido una sugerencia que ustedes me han estado pidiendo Y con todo gusto les voy a compartir los acordes básicos de esta canción Para que ustedes se la puedan aprender La canción es esta que dice Más tú Jehová eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza Más tú Jehová eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza Ok, la canción está en Si menor y luego vamos a subir de nota a Do menor Pero que vamos a hacer en Si menor, fíjense bien Vamos a comenzar haciendo esto Si menor y luego hacemos Vamos a hacer Ahí vamos a hacer un Mi menor Para regresar otra vez a Si menor Y luego Solo el acorde de La Para caer a Sol Muchos se levantan La mayor Contra mi Y podemos aplicar este acorde de Mi menor después En ese trayecto que queda en blanco la canción Por ejemplo Jehová cuanto han crecido mis enemigos Muchos se levantan contra mi Muchos son los que dicen Y de ahí se repite otra vez Muchos son los que dicen de Mi Sol otra vez No hay para él La Si menor Y ya los acordes en la parte del coro sería Sol La Y si menor Sol La Si menor Otra vez Sol el acorde de La Para hacer Sol La Si menor Ok Que sería Más Tú Eres mi Escudo Mi gloria Y el que levanta mi cabeza Fíjense que en esa parte de Cuando llego al final de Mi gloria y el que levanta mi cabeza Yo aplico más o menos esta figura Que sería El bajo de Si con el acorde de Fa sostenido Y aquí hago Si menor y La mayor Como una Como Algo más o menos como técnico Que sonaría más o menos así Más tú Jehová Eres mi Gloria Y el que levanta mi cabeza Más tú Jehová Eres mi Escudo Mi gloria Y el que levanta mi Más tú Jehová Eres mi Esco Mi gloria Y el que levanta mi cabeza Luego se vuelve a repetir Los acordes Para la siguiente parte Porque es aquí donde vamos a subir Con mi voz clame a Jehová Y el me oyó desde su monte Que serían los mismos acordes Yo me acosté y dormí Y desperté y Jehová me sustentaba Ok, cuando lleguemos a Si menor Vamos a hacer Do menor Me sustentaba Y entonces aquí podemos hacer Do menor Con Sol menor Que sería Algo así Entonces ya los acordes En Do menor sería Para la parte que sería No teme Fa menor Y volvemos a regresar A Do menor Entonces sería No teme A diez millares Deje Ahora vamos a hacer Sol sostenido Que pusiera Si bemol Do menor Y hacemos aquí Fa menor En esa parte Y ahí se vuelve a repetir Otra vez la misma frase Con los mismos acordes No temeré A diez millares Que pusieran Situ contra mí No temeré A diez millares De gente Que pusieran Situ contra mí Y entonces Ahora en Do menor Lo que hago yo sería Se fijaron Do Y hago Do menor aquí Entonces ya los acordes serían del coro Sol sostenido Si bemol Do menor Si bemol Solo el acorde Para caer al sol sostenido Si bemol Y Do menor Entonces sería Y ahí ustedes pueden ir terminando Mi gloria Para terminar Sol sostenido Mi gloria Y el que levanta Eh Pueden hacer Si quieren Mi gloria Si bemol Da mi cabeza O pueden hacer Sol sostenido Mi gloria Sol con si bemol Y el que levanta Mi cabeza Y eso lo se queda Con el bajo de Do Haciendo sol sostenido Si bemol Do Entonces ya la canción Más o menos sonaría En si menor Jehová cuento han crecido Mis enemigos Muchos se levantan Contra mí Son los que dicen de mí No hay para él Salvación en Dios Más tú Jehová Eres mi escudo Mi gloria El que levanta Mi cab Más tú Jehová Eres mi escudo Mi gloria El que levanta Mi cabeza Con mi voz Clame a Jehová Y él me oyó Desde su monte santo Me acosté y dormí Y desperté y Jehová Y desperté y Jehová Me sustentaba Me sustentaba No temeré a Jehová No temeré a diez millares de gente Que pusiera en el que pusiera en el que pusiera en el que pusiera en sitio con Y el coro Esta canción Espero que este tutorial les sirve Y como siempre les digo en mis videos Suscríbanse Denle like si el video les gustó Y sobre todo siempre comenten Que estoy pendiente de los comentarios que ustedes hacen en el video Bendiciones a todos hermanos Gracias por ver el video